de estas tres nuevas adquisiciones del Junior. Me gustaría que habláramos, me gustaría, no sé, Rocha, ¿tienes alguna información de 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 Walmer Pacheco, Alex Mejía y Juan Sebastián Herrera? También me gustaría que Guti nos diera como la parte estadística de cada de cada jugador. Adelante, Juan Carlos. Pues la información es que esta mañana presentaron los exámenes médicos. Hay pasados los exámenes médicos de estos tres jugadores firmarían con el equipo barranquillero. Mañana se anuncia. No, eso sigue enseguida, a menos que haya algún inconveniente con alguno de estos jugadores. Bueno, seguramente lo anunciará el periódico de nuestra ciudad, porque el Junior es el último a anunciar lo que pasa. Supuestamente ellos lo anuncian cuando estén firmando el contrato. Totalmente. Yo llamo a Rocha porque Rocha la tira fresca. Totalmente de acuerdo con eso. No pasa ni por el teclado. Sebastián Herrera es un jugador que salió de aquí del Barranquilla, de las divisiones menores. Ajá, sí. No tuvo suerte, por lo menos él salió en el mismo momento que salió Luis Díaz, en el 2017. 2017 fue. Sí, le tocó la época del chateo. Del chateo, es correcto. No tuvo mucha participación. De aquí se fue a Parianza Petrolera, después se le venció el contrato, quedó como un jugador libre, viajó a Ecuador, en Ecuador le fue muy bien, después cuando se sorprende que llegó al Pasto, y nos sorprende más cuando dicen que vuelve nuevamente al Junior, pero esto es un pedido de del técnico, de Amaranto Pérez. El de Walmer. Fíjate. No, el de Sebastián Herrera. Sebastián. El delantero. Lo mismo que Alex Mejía. Alex Mejía lo trae también Amaranto. Por pedido de Amaranto. Entonces me estás diciendo que Alex Mejía. Oye, y dos son barranquilleros, ¿no? O costeños. Los dos barranquilleros. Dos Walmer y y y y y y y Alex Mejía. Y Sebastián. Sí. Es un canterano de básicamente. Sí, pero él es del interior, creo que él es del Bucaramanga. De Bucaramanga. Sí. Ajá. Pero aunque no sea de Barranquilla, ya sabe cómo es. Sí. Y la que pasó tiempo. Jugó tres partidos en junio cuando estuvo en el 2017, marcó un gol. Recordemos el partido contra Bucaramanga donde Mateo. Te acuerdas tú, tú no que se acuerdas. Es que yo no lo recuerdo. Ya, ok. No me, no me bajen la caña. No, gente. Guti no estaba ayudando, pero yo no lo recuerdo. No, no, pero es que tú tienes la buena memoria, ¿no? Bueno, hablando de Sebastián Herrera. Pero ya nos acordamos del círculo de Fútbol. Bueno, en Pasto le fue bien. Sí. Marcó cinco goles. ¿En qué posición dijiste que jugaba? Delantero nueve. Pero puedes jugar de media punta. Pasto, Pasto, Yu Yu Yu. O sea, es un nueve, lo que llaman. Es un nueve versátil. Un nueve que presiona, lo que se está viendo bastante en el fútbol de hoy en día. Y lo otro sería, bueno, este joven, hablando un poquito de farándula, se acaba de casar, tiene seis meses de casado. ¿Quién? Sebastián Herrera. Lleva seis meses dándole al matrimonio. Bueno, ya es oficializado, porque eso ya los matrimonios ahora lo que hacen es penalizar la actividad de aquella. El grupo de empresarios que lo maneja Sebastián Herrera es el grupo de... Eso no es verdad, el matrimonio es mucho más que eso. No, te perdés. Compromiso, hay una serie de cosas. Por Dios, Rodo, el matrimonio no solo es meterla. También es sacarla. Con un Murata. Con un Murata. Por favor. Aquí estoy leyendo un cartel que le mandaron a Murata. Vamos a seguir con las... con los perfiles de los jugadores. No se me distraiga. Me interesa. Adelante, Guti. Ah, perdón. Bueno, Juan de Pacheco, salió de la autónoma, contaba una historia que a él le gustaba ir a los partidos de Junior. Cuando estuvo en autónoma, autónoma se enteró y le dijo que no lo quería ver allá. Entonces se vestía de marimonda para aparentar disimulado a los partidos de Junior. Tremenda nota. Esa es una tremenda nota para televisión. Oye, sí. Bueno, y el otro tema, Alex Mejía. Claro, que Walmer no habla mucho. Para terminar con el tema de Walmer Pacheco. Walmer Pacheco me dicen que él no va a venir como lateral, va a venir como volante. ¿Ah, sí? O sea, que le van a respetar el puesto a Piedraíta? Pero, pero. Porque se había hablado que Piedraíta iba a cambiar a a extremo. Bueno, pero. Extremo suplente. Walmer hace esa posición también, darse mejor. Lo complicado que es conseguir laterales hoy día, ¿no? Parece que no es apropiado eso. Pero lo que. Tampoco. Lo que estoy viendo es que si no, si se va Daniel Moreno. Y ya se fue. Chao. Ahí lo había sido. Bueno, si sabe. Laterales es la posición más importante del fútbol. Claro, y generalmente, y generalmente se producen, los que los jugadores que llegan a ser laterales han han evolucionado, han pasado por zonas del campo distintas veces. No, antes han sido volantes. ¿Han sido volantes delantero? ¿Qué empezó siendo volantes? El número diez. Esos diez clásicos de pelotas, filtraje en profundidad. No, antes se mamaba de gallo con los laterales. Decían que los que, bueno, no eran, no tenían suficiente técnica para jugar de extremo o de nueve. No tenían la visión para jugar en diez. No eran tan buenos defendiendo que podían jugar como seis. La altura no los ayudaba. No tenía buena altura. Entonces, básicamente, los peores jugadores, supuestamente, eran los que terminaban de lateral. Y ahora lo puedes. Bueno, Guti, ¿ya concluiste? No, me faltó el tema de Alex Mejía, que estaba, bueno, el sábado, el sábado había una cuenta, decía, vamos tres a cero a favor de Nacional, porque supuestamente ya Alex Mejía estaba listo para el equipo verdolaga. Y bueno, hoy el río Medellín aumentó el caudal de lágrimas. Qué romántico, Guti. Porque Alex Mejía, para ellos, tenían un hashtag que decía que el retorno del capo. Y lastimosamente para ellos, el capo se vino para Barranquilla. Ah, bueno, fíjate. Nos pasó como Jason, ¿no? Sí, estamos uno a uno. Habló Jason Guzmán y dijo que Junior nunca habló con él. La jodé. Ay, perdón, me he dicho un... No, y entonces... No, es que mi sueño siempre fue Nacional. Bueno, en estos momentos Nacional tiene una sobre... Era verdad. No, hombre. Una sobrepoblación de volantes creativos y además... Una sobrepoblación. Sí, sobrepoblación. Lo van a apretar al águila. Y le ha llegado una factura de parte del Cortulua. Ah, los cinco barritas verdes. Cinco millones de dólares, más prestaciones legales y todo eso. ¿Qué pasa con eso? Nacional no puede inscribir jugadores hasta que no paguen el billete. Bueno. Y a ver, María, hermano, eso sí es una muy mala noticia. Entonces Dorlan Pabón no llega. Sí llegaría, sí llegaría, pero tendrían que pagar el primero el dinero para que después inscribirlo. Ah, para cinco millones para Dorlan Pabón. Qué maravilloso. Eso le pasa lo que se ve en el cupo, realmente. No, y lo otro es que ellos tienen una deuda con Borja de casi... Ah, también. Cinco cincuenta mil dólares que no han pagado. Así que Nacional está contratando jugadores para decir, bueno, estos ya estos son míos. Se sienten inseguros con nosotros. Cuando llegue la factura. Cuando llegue el meque. Cuando llegue la, ¿cómo se llama? Lo que, lo que, la orden del TAS para que... El invoice, como dicen los gringos. Tiene a Ruggeri Blanco, jugador que interesó a Junior, pero para Nacional... A Junior se lo vendían por dos millones de dólares. A Nacional se lo vendían por trescientos cincuenta mil dólares por dos años. ¿Por cuánto? Karina, pero... Trescientos cincuenta mil. Analizando los perfiles de estos jugadores, para mí son tres fichajes tipo Pajoy. ¿Recuerdan la reacción al al fichaje de Pajoy cuando llegó? O sea, que la gente no entiende por qué. No, no, ahora creo que la gente, no, 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 ahora creo que la gente lo entiende mucho más. Yo recuerdo cuando llegó Pajoy y eso era Perlateo. Perlateo City. No, pero... Veinticuatro horas. Pero el tema aquí de estos refuerzos es que la gente los conoce. Yo sé que los conoce. Y tienen recorrido aquí en el fútbol nacional colombiano. Yo sé, yo sé que los reconocen, pero lo que digo, y lo estoy diciendo de una manera positiva, porque para mí son tres fichajes muy pragmáticos. Le dan tres jugadores que primeramente tiene mucho recorrido en la liga colombiana. Saben cómo jugar en nuestra liga. Han dado resultados en nuestra liga. Walmer Pacheco, Herrera y obviamente Mejía. Que aunque, bueno, la cuestión para mí con Mejía es la salud, porque pasó mucho tiempo lesionado en el último año con libertad. Y bueno, muy importante lo de Mejía especialmente con las sanciones a Larry Vázquez y DJ Moreno. Pero para mí esto me dice, esto me dice que el enfoque para el club, y si traen a Vaca específicamente, el enfoque para el club es más la sudamericana que la fila. Porque yo creo que lo que yo haría, por lo menos, y esto es pura especulación, es que yo mando a Sebastián Herrera, a la Mejía, a Walmer Pacheco, que se vayan a correr con esos pulmones de titanio que tienen en la liga colombiana, y después podemos guardar otros jugadores que han tenido problemas con consistencia y con la física últimamente. Con el físico. Sí, sí, jugadores como Cariaco, jugadores como Teo. Dejamos la magia para los sudamericanos.